Saludos a todos, en la clase de hoy voy a estarles hablando acerca de los herbicidas y su relación con el medio ambiente, en este caso, específicamente cómo ocurre la absorción en el suelo, percolación e infiltración, escorrentía y retención en plantas. La absorción es básicamente la acumulación de un herbicida en la interfase suelo-agua o suelo-aire y el efecto es dinámico, ya que las moléculas de herbicida pueden estar en solución de suelo, que es cuando nosotros le llamamos un disorface, porque no está pegado a la partícula de arcilla o de suelo, o en la superficie de un sólido, en este caso sería el suelo. Podemos tener esa concentración ya sea liberado en el medio del suelo o pegado a la arcilla o a la materia orgánica. Los factores que afectan, tenemos la textura del suelo-sedimento, en el caso de las plantas aguáticas o herbicidas que usted aplica en el agua, aumenta con el aumento de arcilla y materia orgánica. El pH del suelo también incide en la absorción en el suelo, alto pH pues aumenta la absorción de ácidos débiles debido al aumento de cargas negativas, que interactúan con estos cationes de aluminio y hierro que tienen carga positiva en el suelo. La humedad del suelo también nos afecta, según aumenta con la disminución de la humedad del suelo, esa absorción, y el agua básicamente actúa como un solvente para pegar o despegar ese herbicida de esa partícula de suelo. Aquí tenemos un ejemplo del caso de glifosato y según los diferentes pH y cómo esta molécula, según a mayor pH, se va a cargar negativamente esta molécula. Aquí tenemos la molécula parental a pH bajo, menor de 2, y entonces vemos cómo el pH mucho más básico aumenta las cargas negativas. Aquí tenemos una carga negativa, aquí tenemos otra carga negativa, esta carga negativa, por la liberación de estos hidrógenos, y así sucesivamente van aumentando las cargas hasta que se puede cargar con 3, puede tener 3 cargas la molécula de glifosato, y puede reaccionar con los cationes de hierro y aluminio presentes en el suelo, y obviamente la materia orgánica. Ok, aquí tenemos los diferentes KD, este es el coeficiente de absorción de cada uno de estos productos, y el tipo de suelo. Vemos aquí, como el Ibar, o el Bromacil, la absorción es bastante baja, es de 0.2 a 1.8, y según este número va aumentando, es cuando el coeficiente de absorción es mucho mayor. Así que Round 2, en este caso el glifosato es de 324 a 600, y el Paraquat son 50.000, el KD. O sea que, una vez usted libera estos herbicidas, son bien afín a esas moléculas, esas arcillas, y esas cargas positivas que están en el suelo, o cargas negativas. Así que, ninguno de estos dos herbicidas, usted lo puede aplicar directamente al suelo, porque básicamente se van a adherir, y no van a estar biodisponibles para las plantas. Mientras que el Bromacil, va a ser liberado más fácilmente, y no va a interactuar, no va a ser absorbido por el suelo tan fácilmente. Así que, este herbicida, usted lo puede aplicar de manera preemergente, y va a ser muy útil. Así que, estos dos tienen que aplicarse directamente al follaje, pero este sí se puede aplicar directamente al suelo. Aquí tenemos los diferentes tipos de suelo, y cómo, ¿verdad?, ellos tienen los diferentes KD, dependiendo del tipo de suelo. Ok, percolasol e infiltración, el movimiento del plaguicida, más allá de las zonas radicales, bueno para los herbicidas, obviamente, que son preemergentes, o que usted lo quiera aplicar preemergente, antes de que las malezas germinen. Y, aquellos que son aplicados tipo drench, ¿verdad?, en el suelo. Entre los factores que lo afectan, pues son las propiedades físico-químicas de cada plaguicida, que son distintas cada una, y en la textura del suelo, en los suelos arenosos, pues va a haber, obviamente, más porosidad y mucho mayor percolación. La escorrentía es, básicamente, el escape del herbicida fuera del área de aplicación, moviéndose sobre la superficie del drenaje. Y, entonces, entre los factores que afectan, pues la topografía, ¿verdad?, si hay pendiente, el suelo o el clima, ¿verdad?, cuando hay intensidad de lluvia, pues, obviamente, pues va a aumentar la escorrentía. Y, por último, tenemos la retención en planta, es, básicamente, el movimiento de cervicida en la planta a través de las hojas o raíces. La absorción, pues, si ocurre absorción o una absorción muy alta, pues no va a estar biodisponible para que la planta lo absorba. Y las barreras que ya discutí anteriormente, que impiden, ¿verdad?, esa retención o esa difusión dentro del tejido de la planta, como la cutícula, y la banda caspariana en las raíces. Muchas gracias. This work is supported by the USDA, National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas. The 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 Gracias por ver el video.